Música Mi nombre es Jorge Narváez Hernández, soy originario de Tula Hidalgo, tengo 29 años y soy ingeniero en biotecnología, estudié en el TEC de Monterrey, campus Querétaro, tengo 7 años de graduado y desde el primer mes que salí de la escuela llevo trabajando con las fresas. El gusto que he tenido por la agricultura nació desde que era niño, mi abuelo era mi persona favorita, entonces lo acompañaba siempre a él al campo, él se dedicaba a la producción de granos básicos, maíz, alfalfa. Llegar al cultivo de las fresas realmente fue una casualidad, llegué a una empresa que se dedicaba a la plantación de fresa para la exportación y para el congelado, ahí fue donde tomé la decisión de independizarme con la ayuda de mi familia, empecé con 3 hectáreas y buscando después financiamientos, poco a poco hemos ido aumentando la cantidad de superficie y a partir de hace 2 años fue que decidí cambiar de suelo a empezar con hidroponía. Para mí ha sido un cultivo que ha cambiado mi vida, me ha dado un sentido, me ha vuelto disciplinado porque son plantas que son bastante delicadas, entonces pues sí prácticamente estas plantas representan un buen porcentaje de mi vida. Una de mis ideas es aportar mi granito de arena para la transformación de esta industria y volverla más sustentable y sostenible porque creo que en la medida que mejoremos nuestras prácticas, la calidad de la comida, podremos ser personas más sanas, como sociedad podemos llegar a mejores cosas. Lo que más disfruto de trabajar en el campo es la libertad, la libertad de poder estar donde tú quieras, de hacer lo que tú quieras, la libertad también de no estar encerrado en una oficina, caminar, aunque es trabajo, caminar las plantas me genera mucha tranquilidad.